Bueno mujeres, cojan el bate pa' que se den a respetar y pónganle a su hombre este merengue Venga, vete en las armas blancas Llegó Pongodrilo con la tonza a defender las mujeres A los hombres nos gusta hacer todo lo que nos dan las ganas A los hombres nos gusta hacer todo lo que nos dan las ganas Salí por la nochecita y llegas por la mañana Salí por la nochecita y llegas por la mañana Y la pobre mujer fajá la van descuidando muchachos Y la pobre mujer fajá la van descuidando muchachos cocinando, displanchando y tú privando el macho cocinando, displanchando y tú privando el macho Ay, ye, ye que te regalo a ti a ver si es bueno Y la pobre mujer fajá la van descuidando muchachos y la pobre mujer fajá la van descuidando muchachos cocinando, displanchando y tú privando el macho pero ahora hablando en serio yo te quiero preguntar pero ahora hablando en serio yo te quiero preguntar y si tú eres bien sincero tú me vas a contestar y si tú eres bien sincero tú me vas a contestar te gustaría que tu mujer te fuera a bailar con otro mire, usted está loco mire, usted está loco te gustaría que tu mujer tenga muchachos con otro ah, usted está loco ah, usted está loco pues entonces no lo hagas tú pero ahora hablando en serio yo te vuelvo a preguntar pero ahora hablando en serio yo te vuelvo a preguntar y si tú eres bien sincero tú me vas a contestar y si tú eres bien sincero tú me vas a contestar te gustaría que tu mujer se fuera a bailar con otro mire, usted está loco mire, usted está loco y te gustaría que tu mujer tenga muchachos con otro ah, usted está loco ah, usted está loco entonces no lo hagas tú adiós me llegué pistado porque a ti no te gustaría que yo le haga ojo bonito al cocodrilo que pasa llapa, 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 llapa trátala bien llega temprano dale cariño o que no te llaman Cornelio a ti no te gustaría